Para Martín, para Miguel, para Joaquín, Miguel y Javier Gopal Nadie es eterna en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto vive y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te quedas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbras a perder Mientras te recibirás Que el mañana no vuelve a pasar No me lloren que se mueren Que para siempre se van Vales por los que se quedan Si lo pueden ayudar No lloren es por el que muere Que ahora siempre se van Suerte y que la voz es mucho Ya no hay tiempo de llorar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Perfecto la banda del pueblo La banda universal de las más grandes De Guerrero y todo México Viene la número 8 Se llama Reino Perdido Junior de Cuauhtla Su jinete Después vayas arreglando El chanque de Tuzpan Porque viene Ojo del Huracán Quiero mandarle un saludo cordial Al comisario allá de San Juante del Cingo Mi compa Toño No se les olvide El mero 24 de junio El mero día de San Juane Tenemos un jaripeo chingón Allá en San Juante del Cingo Yo los invito a todos Estamos invitados todos A San Juante del Cingo Y luego el 14 de mayo Yo los invito a San Agustín Uopa Hay otro jaripeo perrón En San Agustín Uopa Avanzamos A San Agustín Uopa Kîmys El mero